Y ahora vamos a quedar parecido, porque entonces ahora nos vamos a ir hasta Corea del Sur. Y los nombres en Corea también son bastante difíciles, por lo menos para nosotros los costarricenses, de pronunciar. Nos vamos a conocer a Kim Mingong. Kim Mingong. Así era, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Porque resulta que nuestro compañero Felipe se encontró una ruta para poder llegar, conocer Corea y hasta, mire, saborearla. Ah, sí. Pero sin que haga falta subirse a un avión, comprar boletos, pensar en hospedaje. No, 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 tiene aquí una ruta interna directamente sin salir de Costa Rica. Ay, dicen que es un espectáculo. Así que si usted pensó que tenía que hacer una inversión muy grande de dinero para irse hasta Corea del Sur, está muy equivocado. Queda aquí en Costa Rica, se lo vea. Esta historia nos lleva a Corea. Añon Haseyo, creo que es como se pronuncia. Porque dicen que estamos como en Corea, ¿sí? Le estoy hablando en coreano. ¿Ustedes qué creen? Que los de Informe 11 no podemos hablar varios idiomas. Pues vamos a conocer una pareja que dicen que nos van a delictar con esta cultura. Yo los estoy viendo por allá. Vamos a ver de qué se trata esta historia. ¿Qué es lo que se llama Haseyo? Realmente no estamos en Corea, pero hay un pedacito de Corea aquí en Costa Rica. Es en Metro Centro, en Cartago, donde los ticos pueden vivir la cultura coreana. Primero, muy importante, hay que conocer la cultura. ¿Por qué estamos vestidos así? Esto se llama hanbok. Hanbok es un traje muy tradicional de Corea. Acá tanto hombres como mujeres pueden disfrutar la experiencia. Este es utilizado en invierno porque es un abrigo. Tiene algo muy curioso que es esta bolsita de acá. Las coreanas la utilizan para echarse lo que son carteritas, cosas que anden. Entonces simplemente lo echan acá y siguen caminando y no se salen. Los antiguos coreanos que tomaron muy importancia, o sea, mucha importancia de cómo andar, o sea, andar bonitos. Entonces los colores que están, o sea, se veían más elegantes. Sigamos conociendo un poco más. Este se llama hot dog coreano. Es una comida callejera más famosa. Siempre tenemos una idea que comer comida rica es una felicidad. Son salchichas y queso empanizados con la receta secreta. Felipe, cuidado, usted me dice que esto es sushi porque esto es kimpap. Ah, es que hay una aclaración. No todos los rollitos que nosotros vemos le podemos llamar sushi. Eso es entonces kimpap. El kimpap es la comida que no puede hacer falta en un paseo. Algo así como el arroz con pollo y huevo durotico. Ahí va, ahí va. De un solo, de un solo. Sabía que hasta comiendo se puede tener buena suerte. Esto se llama tam. Y con la base de lechuga hecha arroz, luego nabo, carne, cebolla, cocinada, ajo en salsa. Para tener buena suerte, tiene que comérselo en un solo bocado. Así como. Para bajarse la comida, hay algo más. Esto es un agua espirituosa. Se lo toman mucho los coreanos. Sí, pone demasiado alegre a la gente y se toman demasiado. Borra caseta. O en el caso de algunos, los hacen decir verdades. Luis y Silvia son pareja, pero vea cómo se demuestra el amor en Corea. Es un corazoncito. Esto significa el corazón. Y entonces, si quiero decirle a alguien, te amo. Saranje. Sin duda, acá hay un pedacito de Corea. En Costa Rica. Lo que ando ahorita se llama hanbok. Es el traje como que usaban los hombres, así como de platilla, poderosos. Allá en Corea o también como un abrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo me queda? ¿Será que sí paso por coreano? Y yo voy a seguir aquí viendo otros trajecitos. Para ver si sigo haciendo reportajes con esta propieto tan bonita. Nos vemos en la siguiente historia. Chao. Chao.